en las ciudades de hiroshima y nagasaki en japón el 6 de agosto de 1945 fueron usadas las dos primeras bombas atómicas en el mundo poniendo así el final a la segunda guerra mundial hoy en el mundo maravilla datos curiosos de las bombas atómicas 1 la fuerza aérea de los estados unidos arrojó panfletos en la ciudad de hiroshima antes de la bomba alertando hacia la gente del peligro dando tiempo a que todos los civiles fueran evacuados y salvaran sus vidas 2 un hombre llamado sutomo yamaguchi sobrevivió a la bomba atómica en hiroshima refugiándose en un búnker antibombas construido por él pasó la noche allí en la mañana tomó un tren para ir a su trabajo en la ciudad de nagasaki donde sobreviviría a la segunda bomba 3 12 píldoras de cianuro iban a bordo del enola gay avión que arrojó la bomba lidl boy los pilotos fueron instruidos para tomarlas si la misión se veía comprometida 4 solo tres personas de las 12 personas a bordo del enola gay conocían realmente el propósito de su misión a hiroshima 5 después de la bomba en hiroshima miles de personas la mayoría de estas heridas se desplazaron hacia nagasaki solo 165 de estas personas sobrevivieron a ambas explosiones 6 cuando la bomba cayó en hiroshima la intensidad de la onda expansiva o destello hizo que las sombras de las personas quedaran permanentemente marcadas en los objetos muros y suelo a esta se le conoce como las sombras de la muerte de hiroshima 7 operadores de radares japoneses detectaron un pequeño número de aviones norteamericanos uno de los cuales llevaba la bomba atómica de hiroshima y nagasaki pero decidieron no interceptarlos porque eran un pequeño número que no representaba mayor peligro 8 el evento más destructivo de bombardeo de la segunda guerra mundial no fue hiroshima o nagasaki fue la operación meeting house el bombardeo americano a la ciudad de tokio 9 se estaba jugando un torneo de un antiguo juego de mesa japonés llamado wo a las afueras de hiroshima cuando la bomba fue arrojada aunque el edificio resultó dañado y hubieron personas heridas el torneo continuó y se terminó esa misma tarde 10 la ciudad de kioto había sido elegida como objetivo para la bomba atómica pero gracias a henry estenson quien era secretario de guerra de estados unidos no fue así ya que él había quedado maravillado con la belleza de la ciudad la cual conoció en su luna de miel décadas atrás nagasaki tomó su lugar en la lista 11 alrededor del 25% de las muertes causadas por las bombas atómicas fueron de reclutas forzados coreanos emplazados en hiroshima y nagasaki 12 los estados unidos arrojaron cerca de 49 bombas de práctica llamadas pumpkin estas mataron a 400 personas e hirieron a más de 1200 13 la delfa es la flor oficial de la ciudad de hiroshima porque fue la primera en florecer después de la bomba atómica 14 el único sobreviviente que estuvo más cerca de la bomba atómica de hiroshima se encontraba en un sótano a tan solo 170 metros de la zona cero 15 Godzilla fue creado por japón como reacción a la bomba de hiroshima el monstruo surge como resultado de la radiación provocada por las bombas atómicas 16 la llama de la paz en hiroshima fue encendida desde 1964 en honor a las víctimas y será solo extinguida cuando todas las armas nucleares del mundo sean destruidas y la tierra esté libre de un peligro nuclear 17 después de haber sobrevivido a la bomba de hiroshima un policía fue a nagasaki a enseñar a la policía como protegerse de la onda expansiva como resultado de esta advertencia ningún policía murió en nagasaki por la explosión atómica 18 Liddle Boyd y Fatman las bombas lanzadas en hiroshima y nagasaki eran diferentes una de otras Liddle Boyd estaba basada en uranio 235 y Fatman en plutonio 239 fatman se suponía que era más letal sin embargo sólo causó entre 60 mil y 80 mil muertes comparadas con las 90 mil a 116 mil causadas por Liddle Boyd esto se debe a que Fatman al ser lanzada falló su objetivo por 3 kilómetros y cayó en el valle huracami y sus montañas 19 hibakusha en japonés traduce persona afectada por la explosión los hibakusha y sus niños sufrieron una severa discriminación porque se pensaba que los efectos de la radiación eran contagiosos 20 un antiguo bonsai plantado en 1626 sobrevivió a la explosión en hiroshima este árbol fue regalado a los estados unidos por japón y se encuentra en un museo desde entonces sin duda alguna el 6 de agosto de 1945 quedará marcado en la historia de japón como un día trágico y triste además de que trajo a nuestra humanidad un peligro que puede destruir nuestro mundo en segundos el armamento nuclear